El programa de Mujeres Jefas de Familia del Gobierno de Jalisco beneficia actualmente a 13.000 mujeres de la entidad, informó el Secretario de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro Reynoso, quien agregó que el monto total con el que se cuenta para este año es de 176 millones de pesos. Son 13.000 mujeres aproximadamente a las que se atiende, sin duda alguna es uno de los programas más interesantes que la Secretaría tiene y bueno, aproximadamente el 10% de las participantes totales asumen el reto productivo, cambia la modalidad. ¿Qué pretendemos con esto? Bueno, pues también pretendemos darlas de alta para que podamos apoyar a más mujeres. Marta Silva es una de las beneficiarias y ella, al igual que 100 Mujeres Más de San Pedro Tlaquepaque, participó en el reto productivo para mujeres. Yo antes no podía porque no tenía empleo y aparte tenía que cuidar a mi hijo y no tenía dinero y ahora cada que recibo la ayuda yo voy, invierto y ya tengo mi negocio en mi casa. El titular de la dependencia estatal detalló los premios para los primeros lugares. 2.191 pesos con 20 centavos y al primer lugar se le otorga una cantidad que no es despreciable, son casi 27.000 pesos, 26.940 pesos, 13.147 el segundo lugar y del tercero al quinto 6.573 y los 2.192 para los últimos lugares. El reto productivo para mujeres ya se realizó en nueve regiones de la entidad, los próximos municipios donde se realizará son Ameca, Autlán de Navarro y La Huerta. Carlos Lóbanos, C7 Noticias.